Lisebora nos dice cómo están superando los retos en estos tiempos de pandemia. Déjame ver la fecha y el saludo. Educadores del Dual Language, o programa de inmersión en dos idiomas de las escuelas públicas de Gisparo, han enfrentado el reto de enseñar también en línea. Ahora mismo estamos aprendiendo voz en la clase de español y estamos aprendiendo multiplicación y división en la clase de inglés. Agnelis Marbán está en tercer grado y es parte del primer grupo de estudiantes del programa de aprendizaje en español e inglés que comenzó hace cuatro años y que ahora ya está disponible en siete escuelas del condado para más de 500 estudiantes que han tenido que adaptarse a la enseñanza en tiempos de coronavirus. Simultáneamente está enseñando a los niños que están en la clase igual que la computadora seca a la misma vez. Pero hay otro caso, en otro grado, donde la maestra tiene un grupo entero que está presente en la clase, mientras que su compañera está dando clases a esos que están desde la casa. En momentos de pandemia en que muchos maestros han decidido retirarse, este programa ha inspirado a otros a volver a los salones de clases. Me he retirado de la escuela pública y regresé aquí por este programa porque me enamoré del programa cuando vine a visitarlo. Es increíble ver a estos niños, cómo ellos se expresan. El 50% del día los niños toman las clases en español y el resto del día en inglés. Un 50% son niños hispanos y para los otros estudiantes el español es algo nuevo, motivándolos a aprender la cultura y compartir el idioma. Estoy probando de practicar, poner mi mente español. Estamos abriendo un futuro increíble. Son totalmente bilingües, no solamente que lo saben hablar, pero lo van a saber escribir. En el condado Gisboro, Miss Ébora, Telemundo 49. Exacto.